No sé si estés lista para esto Hazlo, hazlo, hazlo Ya, pero escucha nada más ¿Sí? Escucha ¿Qué es eso? Está brincando algo Sí, uno, dos, tres Yo sí quiero uno ¿Estás lista, mi amor? Sí Por favor, recuerda que traigo blanco, no me quiero manchar Ahí va ¿Me cortaste de mi pie? Siento que sí me pasé con este No De verdad Espérate, si es algo de líquido, te voy a pegar Una, dos Vamos, ya quita eso, quita eso, quita eso Ya vi ¿Ya viste qué? ¿Por qué no te asustas? ¿Por qué está esto? Estás lista, Kimberly Voy a finalizar con algo muy fuerte No, espérate Una, dos ¡Ay! Kimberly ¡Ay! Se rompió Perdón, bebé Este es mi último No te pases, eh Creo que te voy a manchar toda la camisa No te pases ¿Listo? Sí No te pases ¡Ay!